Ya me voy, mamá. Ay, hija, no vayas a trabajar, mira, a ver. Mejor acostate, mira, y te estás ahí descansando. Pero si es necesario que vaya a trabajar, mamá, voy a ir. Pero mira cómo estás y cómo vas a ir, ah, te puedes hasta desmayar, mira, a ver. Y te tomaste la medicina. Sí, ya me las tomé, mamá, ojalá ya me sienta mejor ya trabajando. Mejor que descansate y después te vas. Mejor me voy, que ya me distraigo más, mamá, mejor me voy a ir. Yo me voy a quedar preocupada, mira, que te puedes ir a caer por ahí, mira, a ver. No, no pasa nada, mejor no vayas. No se preocupe, no pasa nada. Cuídate mucho, pues. No se preocupe, no pasa nada. No se preocupe, no pasa nada. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo le vamos a ayudar? ¿Qué? ¿Y cómo le vamos a ayudar? ¿Qué? ¿Qué? verdad si no podemos acercar con el de la señora y porque yo hice eso me hubieran hecho entrar en razón que podemos ayudar a la señora ahorita y luego vemos lo demás pero si mejor